Bueno, desde Corporenoquia estamos invitando a la comunidad del departamento de Arauca para que este 25 de diciembre y 1 de enero, que son fechas especiales, las cuales las comunidades van a fuentes híricas, a playas, a ríos, las puedan obviamente utilizar de la mejor manera. No hacer fogatas ni prender candela sobre la orilla de los ríos, no talar los árboles que hacen obviamente contención y protegen las riberas de estos caños ríos que tenemos en diferentes partes del departamento de Arauca y tampoco obviamente desechar o botar residuos a las fuentes híricas. Estamos a vecinas del fenómeno del niño, estamos haciendo actividades para contrarrestar el calentamiento global y una de ellas es en estas dos fechas especiales poder cuidar estas fuentes híricas que obviamente el departamento de Arauca aún tiene y aún debemos conservar en la mayoría de los casos para que tengamos agua en épocas de verano como la es la que se avecina en los meses de diciembre a marzo. ¿Qué va a pasar con esas personas que se han sorprendido, están talando o quemando las damas? Bueno, la corporación ha dispuesto un grupo de quejas que está muy atento para poder imponer las sanciones. Ya hay sanciones que son de tipo económico para las personas que han sorprendido también talando, quemando, contaminando fuentes híricas, pero lo que no queremos llegar es a esto, no queremos que ningún araucano sea sancionado ni penalmente ni obviamente en recursos económicos. Lo que queremos es que cada araucano contribuya, cuide nuestros recursos naturales, cuide las fuentes híricas y aplique estas recomendaciones para el día 25 de diciembre y el día 1 de enero en el departamento. El día 25 de enero son los paseos de hoyas. Estas recomendaciones sobre todo que inician con su paseo, luego se toman sus horas, se olvidan de pronto dejar el fogón donde hicieron el zancocho o la comida, lo dejan encendido. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad para asistir al fío? El llamado es que utilicemos alternativas. En este caso está acostumbrado a talar sobre la fuente hídrica para poder armar, obviamente, lo que llaman paseos de olla para poder prender fuego. Le es que puedan comprar en sitios utilizados, obviamente, carbón, pero que no se realice ninguna quema, ningún fuego, ningún incendio forestal sobre la ribera de los ríos. Hacerlo en sitios que no estén en ribera de los ríos, que no estén cercanos a potreros, obviamente, donde puede incinerar, a bosques que estén cercanos, que pueda hacer combustión y se puedan, obviamente, pues prender las sabanas y, obviamente, causar una afectación importante al recurso, al arbolado, al departamento de Arauca, a la fauna. Y, obviamente, ahí estaríamos contribuyendo a que haya más temperatura, aumento de temperatura del departamento. En el tema de que los desechables, que son los que contaminan más los sitios o las playas de los diferentes ríos, ¿recomendaciones para que ellos lleven o puedan almacenar puestos desechables en una sola parte? La ideal es no utilizar los desechables, no utilizar plásticos de un solo uso, que sean todo el tema de puertas, todo el tema de vasos desechables, las latas, obviamente, en que se consumen, no utilizarlas. Si se utilizan, deben ser recogidas del lugar, dispuestos en un lugar, obviamente, acto de residuos para que sean llevados al relleno sanitario. No dejar todos estos desechos que contaminan la fuente hídrica, obviamente, no van a producir taponamientos y no van a producir afeitación de fauna que está ahí.